buenas tardes a todos buenas noches para europa y bueno estamos siempre con los horarios acá complicados en cuanto porque estoy en california ustedes saben y son las 12 del mediodía en punto acá en california de este miércoles y bueno muy contento ricardo vendívil y brian brad brad bienvenidos gracias hoy otra actriz así que dirán daniel ahora estás en el showbiz ya no te dedicamos al tenis no no es así siempre me dedico al tenis es mi pasión es mi trabajo es mi profesión pero hago otras cosas también creo que hay que crecer y hay que no hay que tener miedo de innovar de intentar cosas nuevas yo empecé con los vídeos de tenis que es lo mío siempre dije no soy periodista pero me encanta entrevistar me encanta averiguar me encanta soy curioso y me gusta aprender de otras actividades y siempre comparo amigos el tenis con la actuación y lo hablo con amigos en forma privada que digo que el tenis para mí yo soy como un director le mando un gran abrazo a eduardo infantino el mejor uno de los mejores coaches del mundo argentino que está en europa ya hemos hecho entrevistas con eduardo lo vamos a volver a entrevistar está a cargo de proyectos importantísimos no te puedo recibir ahora eduardo porque no es la entrevista tuya pero ya te voy a recibir porque hicimos unas charlas increíbles con eduardo y realmente sabe muchísimo y tiene una experiencia de entrenar mejores increíbles voy a esperar a vanessa saba que es una actriz peruana muy reconocida cantante además guionista y que ha trabajado en cine en teatro en televisión con una gran trayectoria y está en méxico en estos momentos tengo entendido espero no equivocarme y ella gentilmente concedió concedió nos concedió una entrevista así que bueno espero que se conecte prontito y bueno que estemos conectados con 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 méxico verdad yo bueno les mando a todos un abrazo y muchísimas gracias por por realmente está este estar acá como saben vivos hay de todo tenemos entrevistas de todo tipo y lo importante es hacer las cosas bien prepararse bien ser serio como le decía recién a eduardo por teléfono hay que ser profesional y prepararse muy bien para esto porque la gente si no 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 se va a prestar a hablar así que hago mi trabajo con mucha seriedad y mucha responsabilidad bueno espero que aquí vanessa se conecte y bueno encantado de poder entrevistarla vamos a esperar unos unos minutos saben a veces las notas salen más rápido a veces tardan un poquito más a veces he tenido que salir y volver a entrar por distintos motivos de colección un abrazo y gracias a todos es la situación en colombia espero que mejore está muy delicada también en otros países pero bueno un saludo a todos muy agradecido y esperemos que estén tranquilos todos este el otro día uno de los vivos gracias darío muy amable otro día no saben entró uno empezó a insultar a mi invitada una actriz peruana y tuve que pararlo porque no está bien si no les gusta no lo miren así es y no tiene el sonido de la raqueta y guillermo borosco un gran profesor español que en el mes de junio lo vamos a entrevistar que escribió acaba escribir el libro el sonido de las raquetas gracias darío los consejos y tratamos de ser simples no me gusta lo rebuscado espero conectarme con vanessa exacto la educación y si no les gusta como digo siempre a la gente pueden no mirar yo déjenme salir y conectarme ver si mi invitada está entrando o va a entrar les pido disculpas bueno fue una introducción no se vaya en un ratito en unos minutitos nos comunicamos lorena cómo estás un placer lorena ameritano una actriz argentina de un gran una gran trayectoria que tuvimos el placer el dolor de invitarla ahí entró vanessa no voy a salir así que voy a entrar chicos y bendiciones a todos y buena onda no 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 vamos a tirar buena onda y a pasar un momento lindo nada más de eso se trata voy a recibir a vanessa como presenté gran actriz peruana y bueno no voy a enumerar todas las obras que hizo porque sería muy largo y hola vanessa cómo estás hola daniel perdón estaba buscando que haya una zona con buen internet acá en la casa no es muy bueno el internet acá en verdad que está moviéndome por toda la casa se te ve se te ve muy bien muchas gracias gracias a ti muy bien gracias y te agradezco muchísimo porque no nos conocemos si bien yo vivía en perú muchísimos años nunca tuve la posibilidad de conocerte cuando te fuiste del perú yo tuve tres etapas en perú 1985 unos meses después la más larga 1988 y 1996 tú por dónde andabas en esos años en perú 26 estaba estaba empezando a estudiar si siempre hay en perú claro yo he venido a casa a méxico hace un par de meses en realidad la primera es que me voy a vivir fuera porque había ido claro de viaje y tal pero no bueno por temporadas a santiago a chile porque tengo familia y claro y después estuve un año 2016 2017 pero después ya decidí volverme aquí estuve en el regatas en el club regatas bueno pero acá se trata de ti yo quiero que esto sea diferente he visto muchas entrevistas tuyas y me gusta ir viste como yo no soy del ambiente artístico entonces incursionó por otras cosas quiero preguntarte bueno ya dijiste estás en méxico y estás trabajando me gusta ir por la actualidad cuáles contame y mientras le agradezco a toda la gente que se va conectando en tu proyecto más lindo lo que estés haciendo ahora es que ahorita bueno estoy escribiendo así proyecto más lindo personal estoy escribiendo cosas porque yo empecé a escribir hace unos años y a escribir guiones y acá estoy hace un par de dos meses y medio y me gustaría quedarme acá y me gustaría trabajar acá me gusta mucho este mercado me encanta el argentino pero creo que más más difícil aún pero trabajé he trabajado con argentina una coproducción con una película lo menciono porque porque te he escuchado tu acento este proyecto una mano y estamos viendo pues el mercado es muy grande acá pero hay muchas posibilidades tanto como aquí como como escritora entonces estoy entusiasmada por eso y a la par voy escribiendo los proyectos que me vienen tomando uno sobre todo me está tomando ya unos años pero bueno así es la escritura y está bien prefiero en realidad tomarme mi tiempo antes he escrito cosas tal vez con más apuro porque había que filmar y tal pero ahora es como que se tome su tiempo a ti te gusta si te presentan es como actriz que digan actriz en primer término si yo soy actriz pero bueno ya no sé espero que tengan el mismo peso es lo que me gustaría en todo caso de aquí en adelante puede ser actriz y guionista bueno productora también por claro cuando he hecho mis proyectos yo también he hecho producción ejecutiva para levantar fondos y eso este esperaría que tenga el mismo peso en algún momento ojalá sí bueno quiero que me cuentes un poquito porque he leído cosas que escribes tus tus postos muy lindos muy profundos cuál es el momento dijiste que te gusta la noche para escribir o leí mal sí sí me encanta la noche para todo bueno y cómo es cuál es tu lugar donde donde te inspiras en qué momento del día te inspiras para escribir ay 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 mira hay días que no se me no me viene nada de inspiración a veces son muchos días seguidos y a veces es una imagen o algunas de esas cosas que escribo en el post en el instagram son en realidad porque alguna foto me sugirió algo o me recordó algo y entonces lo escribo a veces es porque ves algo que pasa y eso te genera un interés es bien es bien irregular no sabes si yo sé que hay bueno por ejemplo vargas llosa dice él que no sé cómo le viene la inspiración estoy comparando por favor estoy simplemente hablando de gente muy experimentada que dice tener una disciplina por ejemplo él dice que creo que escribe de nueve de la mañana a una de la tarde así como todos los días yo no sé nunca he podido disciplinarme tanto en ese sentido entonces es cuando aparece aparece y a veces aparece y tengo que escribir una notita y o en el celular en las notas y anda andas así como yo ahora con un papel y ahorita ahorita no pero ahora uso el celular ahí en notas le pongo título y ahí empiezo porque a veces es en la calle caminando y muchas ideas en realidad finalmente no sirven finalmente muchas ideas se votan eso lo estoy aprendiendo porque duele duele un poco pero claro no todo se puede hacer tengo un montón de ideas ya escritas pero bueno además de la de la viabilidad por un lado porque hacer cine es muy caro pero además porque no todas sirven algunas parecen parecen como una buena idea pero si luego intentas desarrollarla no tiene mucho para dónde ir es bonito escribir es difícil pero me parece un trabajo muy lindo solitario cómo te definirías como actriz ay 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 esas preguntas de cómo se definiría uno siempre me ponen nervioso porque no sé bueno a ver pregúntame tú cómo te definirías como entrenador de tenis cómo te ay juegas tenis qué suerte qué lindo es el tenis es lo más lindo del mundo sí lo lindo pero me deja todas estas arrugas tantos años de enseñar no te veo tantas pero por qué dices tú por el sol el sol te mata pero además los padres también te matan los padres los chicos pero bueno los padres y el sol pero bueno no porque sí a ver si todos tenemos un estilo en las cosas y tenemos tú cuál es tú a ver defínete tú tus strengths como se dice en inglés tus puntos fuertes bueno los debilidades debilidades no tienes por qué contármelas no sí 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 a ver yo pienso que soy una actriz que ha ido como de menos a más de lo cual ha sido bueno para mí porque creo creo yo que como he sido siempre muy tímida ha sido más conveniente para mí empezar como con personajes más pequeños ir sintiéndome más afianzada y ya creo que me interesa mucho la la humanidad del personaje entonces porque además me gusta mucho la psicología entonces soy una actriz que tiene un tiene momentos más intelectuales digamos sobre todo el momento de preparar el personaje y luego intento ser lo más intuitiva posible ya un poco dejándome llevar sí sí creo que soy una actriz que trabaja con el compañero que es una cosa que me gusta más cuando están los dos presentes porque ahí suceden cosas bonitas cuando los dos compañeros están ahí o tres o cuatro los que sean dijiste perdón vané dijiste una vez en una entrevista que te gustaba ser villana que el villano tiene una participación porque el otro viste el sufrido no la la enamorada que siempre le hacen la abandona el novio la engancha bueno eso me encantó me pareció súper interesante el villano bueno sobre todo yo digo en las telenovelas no en el melodrama donde creo que ya están cambiando un poquito ya las heroínas las protagonistas son un poco mujeres más modernas pero igual el villano es el que lleva la acción como decimos nosotros o sea si el villano hace entonces el villano le hace a la protagonista la protagonista reacciona y normalmente sufre y llora y luego trata de defenderse pero además este en las villanas que me han tocado a mí por lo menos todas han sido mujeres súper trabajadoras o sea tenían eso que era que era bien bonito también este o sea de hecho hubo una en una novela que se llama amor de madre que es una de mis favoritas de realidad de las villanas que era una mujer que mira que si no fuera porque era una asesina me habría encantado ser su amiga tenía tenía ese lado malo era una psicópata terminaba matando no sé cuánto pero era súper trabajadora súper fuerte perseverante bien plantada tenía un sentido del humor o sea realmente un personaje pero delicioso delicioso me encantó hacer entonces sí yo creo que las villanas pueden tener como muchos matices y lo que me gusta de las villanas también es que si logras humanizarlas lo suficiente si logras generar una empatía con sus motivaciones son personajes que que te pueden interesar también digamos como espectador en su manera que los puedes comprender que puedes entender no son malos porque se despertaron no tenía nada mejor que hacer sino porque de algún lado bien y de hecho si ves si ves las películas si ves los villanos normalmente mira los los cómics o los de los superhéroes no más normalmente les ha pasado algo traumático que los ha vuelto así entonces hay una humanidad en los villanos que es que es interesante de sacar porque digamos se pueden correr riesgo muchos actores tal vez tal vez tal vez lo han hecho lo hacen de decir simplemente es malo y ya está y no hay ninguna justificación y eso no es tan interesante entonces te da la posibilidad el villano de hacer una cosa súper interesante y de divertirte un montón además porque suelen ser suelen sufrir menos y divertirse más también dijiste dijiste los superhéroes bueno si tuvieras que elegir un una super heroína porque eres mujer cuál serías una super heroína este cualquiera que vuele supongo no estoy en el día con los la mujer maravilla gatúvela la mujer maravilla te acordás la mujer maravilla de acuerdo claro wonder woman porque tenía un avión invisible creo un avión invisible quien la mujer maravilla sí no recuerdo yo me acuerdo que sí me encantaba porque cuando era chico veía veía la serie ahí dicen la mujer maravilla o sea pero un superpoder que me encantaría sería la invisibilidad o y también la la posibilidad de teletransportarte de asistir y estar en otra parte lo bonito sería qué lindo bueno ustedes como los deportistas yo vengo del deporte en Wimbledon mira te cuento hay un poema de kipling un gran poeta que dice trata en inglés trata al éxito y el fracaso como dos impostores está la entrada del torneo de Wimbledon es fantástico los jugadores cuando entran leen eso hablamos del fracaso el fracaso y el éxito y esto es saber si entendí porque ambos pueden ser engañosos total totalmente te engañan te confunden y el para mí el fracaso te puede destruir y desanimar y el éxito te agranda el ego la soberbia es verdad y el fracaso en realidad es una es un gran motora es una gran oportunidad el fracaso si yo he aprendido eso en estos últimos años si si le das la vuelta puede ser una cosa muy buena esto lo hablaba con un amigo el otro día y él mismo me decía porque había tenido unos problemas me decía que si el fracaso es lo mejor que te puede pasar de ahí ves las cosas de otra forma ves a la gente de otra forma y encuentras si eres fuerte o si te haces fuerte encuentras una oportunidad ahí y puede ser muy bueno en realidad esto depende de cómo lo tomes y el éxito sí con mucho cuidado con pinzas porque además es momentáneo también y puede decir así y así si no lo sabes manejar también te puede destruir pero no exacto ¿qué opinas de las entrevistas? ¿qué es para ti una buena entrevista? esto es una conversación bonita una conversación cotidiana donde las preguntas van surgiendo donde yo también te puedo hacer preguntas a ti esta naturalidad me gusta a mí como amigos digamos bueno qué lindo qué es la amistad para ti porque una vez leí un post ahí con Marco Zunino muy bonito que también lo voy a entrevistar que tengo el gusto de conocerlo sí me dijo y bueno qué a ver defíneme quiero que me definas un buen amigo y qué te puede decepcionar amigo o amigo sin género y qué te decepciona de un amigo o de una amiga qué es un buen amigo y qué te decepciona yo creo que un buen amigo tiene que ver con con la lealtad con esto no quiero decir que tu amigo o amiga deba estar de acuerdo contigo en todo puede estar en desacuerdo pero hay formas de acompañar a un amigo o una amiga aún si no estás de acuerdo y de ayudarlo de aceptar sus como es de aceptar su individualidad y de ayudar cuando lo necesitan es una especie de hermandad yo creo a veces los amigos son más cercanos que los hermanos incluso y lo que me decepciona es la gente que dice ser amiga y que después para la primera que puede te meten una estocada claro tal cual o aprovechan más bien tu tu fracaso si quieres ya que hablábamos de eso para ellos treparse y estar más arriba gente que se decía tu amiga es bien interesante pasar por eso en la vida no 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 a todo el mundo le pasa pero es bien interesante verlo de cerca porque de verdad es como ah era otra persona y siempre fue esa persona pero uno no lo veía es bien interesante eh y es hoy día escribí un post y tú tú vi que lo viste y en verdad también es es como una purga y ahí ves ah estos serán los amigos estas serán las amigas ok bien y creo que creo que hay que tener mucho cuidado con eso de los amigos y los amigas uno tiene más conocidos que otra cosa está bien pero tener mucha expectativa de mucha gente no 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 porque porque alguna gente bueno alguna gente no tendrá por qué estar ahí siempre no está bien no digo eso pero hay gente que va a aprovechar apenas pueda para meterte una no 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 entiendo bien por qué no entiendo bien por qué esa mezquindad pero me imagino que son personas que necesitan aplastar para subir supongo que tiene que ver con eso no sé qué piensas tú sí eh el amigo para mí está en las malas más que en las buenas porque en las buenas todos te llaman por teléfono exactamente sí claro es no sé es lo que siento pero quiero quiero que tú es una definición en verdad eh a quién admiras a quién admirabas y a quién con el tiempo fuiste admirando y ahora bueno porque vamos cambiando vamos admirando gente que vamos conociendo también sí es verdad voy a decir sin entrar mucho en el tema esto es por razones muy personales a mi esposo a Marco yo a Marco soy amiga de Marco hace años y lo he admirado pero ahora lo estoy conociendo de otra forma siempre fue un buen amigo pero ahora estoy viviendo con él puedo ver su generosidad mucho más de cerca su preocupación su atención no sé no lo había conocido tanto así aun cuando como te digo siempre ha sido un buen amigo a mi hermana he tenido etapas con mi hermana diferentes y aquí con los hermanos a veces hay roces y ahora la admiraba un poco la admiro mucho más una chica muy interesante este a la hija de mi esposo y a gente menos cercana a Aldo Miyashiro que no sé si lo conoces pero Aldo Miyashiro se ha portado en la pandemia ha sido pero mira de una generosidad ha ayudado a tantos es un chico bueno bueno y a través de su programa y qué sé yo ha ayudado a muchísima gente este hay que se necesitan ciertas circunstancias ¿no? para conocer a esas personas que después uno dice era una persona o bueno o valiente o fuerte o lo que fuere incluso uno mismo ¿no? también uno mismo se conoce también en circunstancias distintas cuando todo está bien y uno está muy cómodo está bien pero a veces hace falta un remesón para para ver de qué estás hecho cuando estás dices me voy a desenchufar no quiero teléfono me voy a desconectar miras televisión y si miras televisión ¿qué te gusta mirar en televisión? este mira cuando me quiero desconectar si no quiero pensar en nada puedo poner o una comedia romántica que me encanta o a veces bueno Friends la vi no sé 500 veces así pasaba y pasaba y pasaba para dormir normalmente pongo series tipo esa o Modern Family que también me encanta cosas muy ligeras o Game of Thrones que he empezado a ver o esto no lo hago hace un tiempo pero esto lo hice desde te voy a contar te voy a contar una anécdota que tiene que ver con el cine y lo poderoso que es el cine o las historias ¿no? esto fue hace muchos años estaba en una etapa pesadísima económica estaba detrimida no estaba en nada y yo era mucho más chica y mi mamá me había pedido que le vaya a hacer un pago y me había dado una plata yo bajé del carro estaba tan como zombie de lo triste que estaba que la plata se me cayó cuando me di cuenta un par de pasos más allá la empecé a buscar un chico me dijo se la ha robado ella no sé qué bueno le dije señora por favor por favor si usted tiene mi plata déme la no sé bueno finalmente ella dijo que no el otro decía que sí bueno no hay problema no lo pude resolver y tenía me parece que 20 soles una cosa así y dije qué hago qué hago y habían estrenado el señor de los anillos 3 que felizmente duraba como 5 horas en la más larga de todas y dije me meto al cine y de verdad durante esas 3 horas y media me olvidé de todo claro yo salí no es que ya no tenía problemas pero sí salí un poco respuesta desde ese momento cuando quiero desconectarme de verdad ya no por depresión sino porque me quiero desconectar pongo los 3 el señor de los anillos me digo todo el día a ver el señor de los anillos compro mis cochiladitas pongo rico si esas maratones son como realmente te desconectas realmente bueno ahí estaba un poco una pregunta te iba a hacer con qué te recompensabas en el día para sentirte feliz y un poco puede ser eso una de esas cosas puede ser eso tal vez alguna cosa de comer que me encanta que sé que me va a engordar vivimos un poco a dieta a veces en los días más sensatos ejercicio ¿haces algún deporte o por lo menos por placer o no? jugaba tenis y eso es el deporte más bonito que he conocido es el mejor deporte para hacerse lo recomiendo a todos lamentablemente a partir de la pandemia no pude hacer jugar más tenis porque bueno cerró el sitio del tenis y ahora que he venido acá todavía no sé bien dónde jugar eventualmente lo retomaré espero ¿dónde? perdón ¿estás en el perdón ¿estás en la Ciudad de México? sí en Ciudad de México anda anda al Club Mundet en Polanco ahí soy muy amigo del director ¿me escuchas? ¿al club ¿cómo se llama? Mundet sí Mundet Mundet en Polanco está en Polanco ok porque después te paso la información porque Gaby el director de tenis es un gran amigo mío ay qué bueno qué deporte más lindo es precioso tú juegas también tú entrenas y juegas bueno yo trato de jugar yo soy coach desde hace muchos años entrenador formé formé a muchos tenistas y de tu país un montón de Perú sí y también trabajé en México en México en Querétaro estuve dos años viviendo ahí ¿ah sí? sí conozco de los 32 estados conozco 20 por lo menos de México por clínicas por el tenis el tenis sí qué bonito qué bueno bueno sí está todo me escucho tú me escuchas bien ¿verdad? sí te escucho te escucho bien dame dime qué te hace brillar en el día a ti porque es es uno a veces no se pone a pensar qué cosas lo hace a uno realmente dar lo mejor de uno qué momento del día si bien hablábamos de escribir pero qué momento te hace brillar a ti como persona a ver en el sentido de de que estás pleno de que te sientes feliz exactamente todo lo que tenga que ver con perros ahora estoy haciendo de paseadora de Tyson que está acá abajito del perro de Marco extraño muchísimo a mi perro que está en Perú con mi esposo me lo traeré apenas pueda pero sí los caminar con un perro si no tiene perros les recomiendo es una experiencia muy rica el vínculo con el perrito gato también digo yo porque nunca he tenido gato pero es un vínculo especial y sí yo creo que sí te saca puras cosas buenas ir a caminar relajarte a veces a veces voy a caminar y empiezo a pensar en voz alta y hablo a veces con Dios o conmigo misma eso me gusta y me hace sentir bien me siento repuesta me da un respiro estas conversaciones o soliloquios digamos a veces pasa el perrito a veces sola también tú sabes que el viernes tengo una charla con una terapeuta de comunicación animal no te la pierdas es colombiana ¿de verdad? claro ya genial te va a encantar va a hablar ella va a hablar Lina síguela Lina Lamos ok ella ella te explica cómo se comunican los animales con nosotros ay qué bonito te va ya voy a ver interesante sí muy después te paso la hora y todo porque justo que mencionaste eso no estoy haciendo publicidad sino justamente es una charla si estuviéramos tomando un café no si estuviéramos tomando un café te lo comentaría igual para mí es como si estuviéramos tomando un café ¿quién es el mejor compañero o compañera de viaje que tienes o has tenido? mi esposo es brutal porque yo manejo en la carretera a él no le gusta manejar en la carretera a mí me encanta manejar en la carretera pero él es muy bueno organizando de acá para acá de acá para acá acá el clima está mejor vamos para allá vamos para acá es muy bueno con los trámites es muy curioso también como yo le encanta conversar nos encanta conversar uno con el otro entonces en general todas las experiencias con él sí pero bueno he tenido viajes con amigas muy bonitos también con mis amigas del colegio somos cuatro amigas súper cercanas ya nos debemos uno ojalá se pueda pronto es diferente con mi familia también es distinto viajar es tan bonito en general y cuál es un país a ver dos preguntas el país o la ciudad más hermosa que hayas visitado que te impactó y un país que te gustaría conocer que no has estado de las ciudades son varias estuvimos en Francia manejando por ahí y llegamos a varias ciudades preciosas como ciudades medievales así pequeñitas donde estaba bueno el monte de San Michel por ejemplo que bueno es la varilla ¿no? ahí en medio del mar que es una belleza llegamos a una ciudad preciosa que es como un pueblito que se llama Circle de Popé una cosa así que estaba arriba y me parece que la gente tenía ahí como casitas de campo una belleza Barcelona es muy lindo de Madrid me encanta la verdad que me gustaría conocer un montón un montón de sitios de España me encanta Italia Italia me encanta bueno pero mañana mañana te dan a elegir te dice elige un lugar del pasaje de avión tú lo escoges ¿a dónde vas primero? Italia Italia y alquilaría un carro y recorrería toda Italia en carro parando para unas tres semanas una cosa así para conocer lo mejor que se puede Vane ¿es México en Latinoamérica la potencia número uno artística de producción de cadenas de televisión de dirías de dirección de dirección de actoral es México yo creo que sí yo creo que sí es bueno Argentina también a ver Argentina tiene grandes cosas grandes escritores actores y artistas que hacen un cine y un teatro también de primera lo que pasa es que Chile también está haciendo cosas muy buenas lo que pasa es que creo que acá en México se ha concentrado como una industria muy grande y gente de todas partes y claro Netflix está acá produce un montón Amazon creo que es creo que es como no necesariamente por en temas de calidad porque tal vez hay muchas cosas acá que se hacen que no son tan buenas pero otras sí tal vez podríamos decir son mejores las cosas que se hacen en Argentina o en Chile no sé pero es como que se ha concentrado la industria aquí entonces claro es un país donde sientes que hay una gran sensación de posibilidad o sea hay una gran sensación de posibilidad porque sí porque hay pero es es grande entonces hay que hay que perseverar pero es emocionante también porque si realmente y es muy competitivo entonces también hay que tener paciencia y hay que ahora que estoy escribiendo como ser pues lo más profesional posible porque sí realmente es una industria grande grande y Perú ¿cómo lo ubicas en el mapa? a Perú a Perú no nos ubican mucho todavía este lo que pasa es que Perú no bueno Netflix ha entrado y ha estado en una película y una serie vamos a ver qué pasa con eso espero que sigan pero el tema es que en Perú no significa un mercado muy grande todavía porque no sé yo cuánta gente en Perú tiene Netflix por decir algo no sé en términos de esa estadística no la conozco pero digamos México es la cantidad de gente que hay en esta ciudad en este país perdón en todo México son 130 millones creo o sea más la cantidad de mexicanos que hay en Estados Unidos o sea el mexicano es un mercado enorme es un consumidor muy grande entonces es un mercado entonces apuestan por cosas mexicanas porque hay una gran cantidad de personas que las van a ver el Perú en ese sentido no significa un mercado todavía este hay muchos esfuerzos de mucha gente yo creo que hay grandes hay muy buenas películas de sociedad hay gente que hace cosas muy buenas pero creo que espero que con el tiempo podamos tener un mayor nivel de exhibición y que vayamos siendo que nos vayamos convirtiendo en un mercado realmente bueno pero tienen actrices y actores de exportación ay que lindo yo creo que yo creo que en Perú hay muchísimo talento falta dinero y falta esto que te decía por eso hacía esta comparación con México como consumidor que seamos un consumidor importante que le pueda interesar al mundo digamos hay estilos por países en el tenis tenemos estilos de jugadores por países por regiones en la actuación eso creo no sé si lo he preguntado a otra actriz que entrevisté no creo hay estilos ahí se me ahí se congeló un poquito ahí me escuchas se fue un poquito Vanes no sé si me escuchas ¿aló? ahí ahí estás sí está está esa famosa ruedita dando vueltas ahí estás ¿tú me ves? ¿ahí me escuchás? yo te escucho pero se frena se frena se congela tu cara se puso en pausa sí ahí hay otra ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está pasa no importa perdón si hay estilos de actuación por países dices claro si dices bueno los argentinos tienen este estilo los peruanos los brasileños no sé me gusta aprender eso nunca lo pregunté me encanta me encanta el cine me encanta me fascina el europeo tiene su estilo el ruso no sé ¿cómo es? yo creo que es una excelente pregunta a ver espérate vamos a pensar juntos porque no estoy segura yo creo que el argentino es hiper natural es muy natural y tiene tiene una capacidad de como decir de de entrar en estados emocionales y pasar por una cosa y otra muy naturalmente de forma muy fluida este el chileno tiene un tema con el acento pero a nivel de actuación ay a ver a ver qué buena pregunta el peruano tal vez podría ser nosotros por el tipo de cosas que hacemos o por el tipo de cosas por las que hemos crecido viendo hemos crecido viendo muchas cosas mexicanas también no tanto ya y a las generaciones nuevas tal vez a veces somos un poquito un poquito por encima de un poquito no naturales no sé estoy pensando en voz alta pero en verdad hay hay tremendos naturales en Perú muy naturales muy verdaderos también yo no sé yo tal vez tal vez tal vez ahora que lo menciona sea el argentino el que el que tiene más un estilo más marcado que se parece al italiano además son como grandes son gesticulosos de gesticular ¿no? sí pero naturales y verdaderos o sea Ivane y el mexicano y el mexicano que hay tantas actrices el mexicano podría tal vez también por pero bueno no todos también si ves cine mexicano que es muy bueno no se ve eso pero tal vez podrías decir que son un poquito pegados al melodrama una forma de actuar un poco melodramática que no es tan natural pero también eso tiene que ver con con los diálogos con los guiones en realidad también entonces pero sí podría ser que estén un poquito más pegados a eso puede ser ¿te pasó alguna vez trabajar porque el director es el que dirige bueno el director dirige obvio pero digo es el jefe es el boss es el jefe en una película ¿te pasó trabajar obviamente sin nombres con alguien que no soportabas pero tenías que trabajar que no tenías feeling o no sucede eso ¿como en cualquiera de los de ámbitos directora director o actor actriz claro porque en el deporte si un jugador si a mí no me quiere un alumno no entrena conmigo pero ustedes están en una película te contratan y por ahí sea este no lo puedo ni ver pero tengo que trabajar en esta película sí 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 me ha pasado en un proceso teatral hace mucho tiempo en realidad este que no me caía bien la directora pero no no llegamos a hacer tanta debatía no me gustaba mucho su proceso no estaba muy cómoda pero ya estaba ahí así que no me podí ir entonces no fue no fue una experiencia muy feliz en general este y después me han tocado yo en verdad me llevo bien básicamente con todo el mundo entonces lo que sí me ha tocado es trabajar con alguna sobre todo una actriz recuerdo que era como que como que hablas con alguien y que no está ahí no sé si no sé si me dejo sí 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 pero te refieres perdón te refieres a los no en la actuación sino en lo personal en lo privado sí sí no 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 en la escena cuando grabábamos una escena era como que no tenía no estaba ahí sus ojos no sé dónde estaban mira entonces es un poco como actuar solo ahora no se nota de afuera entonces está bien la escena pero qué bueno qué interesante no digo qué bueno y digamos qué es lo más estresante que hay hacer televisión una novela hacer cine el teatro lo que más te destruye físicamente hay emocionalmente también destruir en el sentido que te agota mira yo creo que depende más que del formato yo creo que depende tal vez de la escena o del día del día de grabación si por ejemplo una persona que está haciendo una mujer una actriz que está haciendo protagonista de una novela y le toca todo el día escenas de llanto seguramente va a terminar agotado aun cuando a veces usan y está bien para ayudarse usan digo porque yo traté recién de usar así como una cosita que te hace lagrimear un poco pero no me funcionó pero hay gente que sabe cómo usar esas cosas y se ayudan para poder lagrimear un poco para no tener que desgastarse tanto pero esas escenas hay escenas que son agotadoras ahora actuar en general no me parece a mí que sea un trabajo agotador tal vez si tienes escenas físicas escenas de acción físicas de pelea eso te puede cansar yo no no he recordado mucho cansancio ni emocional porque ¿sabes qué pasa? que es muy adrenalínico también entonces también termina como muy arriba pero sí me pasó con una obra de hace justo antes de la pandemia en el 2019 que era una obra lindísima una comedia no hay que pagar se llamaba y sí resultó que era muy física porque era porque había mucho traslado en el escenario y todo pasaba como súper rapidito y fue la primera vez que he sentido como ¡ay! me cansé pero feliz o sea no no un cansancio feo ahí sí físicamente era medio sí era cansador pero para mí actores a veces mira te lo digo lo que pasa es que desde que empecé a escribir y producir o sea eso es estresante eso es estresante porque para producir a ver levanta la plata vas a quimiotas quimiotas puertas te dicen que no cuatrocientas noventa y ocho este y en medio del rodaje falta algo se malogró otra cuestión hay que resolver estoy hablando como productora ejecutiva ni siquiera como la productora o el productor de campo que es más pesado este y escribir y el deadline y no sé qué eso yo creo que es estresante y esto un amigo por ejemplo que ahora hace es actor pero hace también dirección de arte él me dijo una vez yo esto no lo digo mucho porque nuestros amigos actores se enojan conmigo pero la verdad es que actuar es un relajo este toda la parte de detrás de cámara es más bien eso es estresante no necesariamente todos los cargos pero este entonces actuar por eso digo salvo que tengas un día escenas muy complicadas sí claro eso puede ser pesado pero muchas veces escucho compañeros o compañeras actrices o actores me dicen oh estoy destruido y digo estás tan cansado yo también he grabado todo el día y estoy bien si hay horas en las que estás sentado esperando esperar es pesado pero bueno puedes aprovechar para leer o para hacer algo este si a mí no esto me lo dijo Ivonne Freycinet también una vez a mí trabajar no me cansa nada y a mí me pasa lo mismo a mí lo que me cansa son los problemas en la vida los estreses eso me agota yo siento exactamente lo mismo Ivonne además es una gran actividad es lo máximo y me sentí exactamente lo mismo cuando me dijo a mí actuar no me cansa nada trabajar en general no me cansa nada me cansa son los problemas las dificultades son los que me cansan este ay perdón me explayé no 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 yo te dejo yo dejo hablar porque si no no podría hacer esto sería a mí me tengo mi propia opinión de las entrevistas me encantan las entrevistas pero hay que hay que dejar hablar a los invitados en el deporte hay evoluciones de los equipos o sea los autos mejora la fórmula 1 el tenis las raquetas etcétera en la actuación en los últimos 20 años si hubo cambios cuáles fueron si ves una peli obviamente no sé si los efectos esas cosas obviamente son muy técnicas muy sofisticadas pero háblame de la actuación los actores las actrices han evolucionado han tenido que evolucionar o tú con lo que hacías hace 20 años puedes sobrevivir ahora ah sobrevivir a ver en términos de de trabajar sí de estilo de actuación puede ser también por ejemplo si tienes que claro qué cosas tú dices ahora actores jóvenes actrices qué diferencia con los que empezamos hace muchos años qué cambios hubo sí sí es verdad que van habiendo cambios en el estilo de actuación o sea si tú ves cosas de mucho antes es más acartonado es más engolado es más solemne yo creo que se ha ido yendo a menos es más ahora digamos menos es más pero también creo que tiene que ver con con el tipo con el guión también me parece que tal vez tiene que ver con que el cine ahora por ejemplo es más es más imagen que palabra ¿no? bueno no siempre salvo algunas películas el cine más comercial no pero el cine más artístico digamos realmente si ves películas así desde ese corte no hablan mucho es mucha imagen entonces y ya además se contratan muchos estos actores naturales que se llaman que no son actores de formación pero que a veces son extraordinarios que tienen una verdad un nivel de no de naturalidad sino de verdad de naturalidad también pero sobre todo de verdad gente de verdad no ves la actuación no la ves por ningún lado entonces creo que hacia allá es que la evolución ha sido hacia allá sí eso yo creo ahora te quiero te quiero preguntar ay perdón no 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 dale dale porque se corta a veces por el contacto adelante por favor Alondra te saluda sí ahí se están hablando la gente hola a todos gracias por estar ahí no necesariamente los actores jóvenes lo traen porque sí o sea habrá alguna gente que sí lo trae ya lo tienes pero pero no no es necesariamente así sino que creo que es no sé es un estilo que ha ido virando hacia allá pero no pero bueno no todos lo tienen así como no todos tienen la capacidad de entrenar tenistas tampoco o sea tienes que nacer con eso no es no es algo que lo traes es más en realidad no magnífico te sientas a ver te sientas a ver una obra lo que sea televisión teatro estás con tu esposo con un amigo con una amiga dices qué buena actriz que es qué buen actor qué te hace decir eso normalmente si algo me ha conmovido si me ha impactado de alguna forma si lo que si estoy tan metida en lo que le está pasando que que me que te olvidas un poco de todo y estás creo que tiene que ver con la capacidad de conmover que no que no es necesariamente que te haga llorar sino que te hace te hace sentir algo de alguna forma me encantó eso la capacidad de conmover lo voy a subrayar yo después para que sepas veo mis entrevistas además para auto autocorregirme soy muy perfeccionista conmigo mismo y me critico todo el tiempo y este y aprendo de ustedes lo que me estás diciendo tomo nota te gusta verte sos muy crítica eres muy crítica contigo mismo soy como tú entonces no me gusta mucho verme me duele un poquito verme con el tiempo he ido aprendiendo a ser un poquito más amable conmigo misma pero al inicio no y de hecho me acuerdo haber llevado un taller con Alberto Isola y él decía una frase que nunca me la olvido y decía déjate en paz seguramente se las dice todavía sus alumnos y yo me acuerdo que tenía en ese momento cuando vivía sola cuando tenía 21 años tenía cartelitos pegados que decían déjate en paz por toda la casa porque era un recordatorio importante para mí porque realmente y recién ahora de grande me he empezado a dejar un poco en paz y ya puedo pero me cuesta verme con otra gente si me quiero ver normalmente tengo que estar sola porque si me pongo nerviosa pero ya puedo verme y decir ah mira esto está bien esto está mal esto está bien pero ya con un ojo más realmente de una crítica constructiva y ya no con un ojo que va a destruir todo lo que vemos que eso era más bien bueno nos quedan diez minutitos yo te agradezco porque pasó se me está pasando rápido siempre digo lo mismo dirán este siempre dice lo mismo bueno es lo que me sale soy natural tú hablaste de naturalidad yo hago lo que me sale espero que que no digas uy mirando el reloj que no estés mirando el reloj no está linda la entrevista la estoy pasando súper bien bueno pero mira te quiero preguntar cuál es Vane tu miedo más grande miedo muy grande que tengas qué curioso mira siempre que me hicieron esa pregunta decía la muerte pero no es eso lo que estoy pensando ahorita qué raro uy mi madre y ahora no sé cuál es no la muerte de la gente cercana creo claro no la mía sino la de la de la gente que está la de la gente que quiero eso creo si una vida sin un propósito eso también eso también creo que me da temor la vejez te da miedo la vejez envejecer perdón envejecer sería más apropiada la pregunta sí me me cuesta envejecer este pero mira hubo una una época yo tengo 45 hace yo no sé si esto fue cuando iba a cumplir no cuando cumplí 40 cuando cumplí 40 estaba feliz me sentía súper poderosa los 40 son bien tienen una energía bien bien baja los 40 este creo que fue un poquito después no sé si cuando yo cumplí 43 44 me acuerdo que me despertaba como 44 así como era una cosa medio pesadillesca y me despertaba con el número así ya creo que estoy aceptando más que sí que vamos vamos envejeciendo y más bien tratando de sacarle el jugo al tiempo este pero también claro vas creciendo y vas teniendo mucho más conocimiento y eso también te sirve más entonces ahí tienes más herramientas también en realidad esa es una cosa de la vida que me da un poco de pena cuanto más sabes menos tiempo te quedas eso me digo como Dios una broma de mal gusto pues no seas pesado pero bueno en fin así es algún arrepentimiento algo que mirando hacia atrás digas me arrepiento de haber hecho eso o de haber dicho eso porque a veces uno dice algo inapropiado sí si alguna vez he dicho alguna estupidez y he pedido disculpas años después que la gente seguramente me miraron así como ya había pasado mucho tiempo pero no tampoco fue nada tan grave siempre he tratado de cuidar mucho lo que le digo a otro porque cuando yo era chiquita me fastidiaban un montón y yo me llevaba llorando todos los días a mi casa y entonces no me gusta hacer sentir mal a otro porque sé lo feo que se siente cuando te hace sentir mal a ti pero sin duda me he dicho más de una vez alguna estupidez porque también vas creciendo y a veces pierdes la perspectiva y te subes los humos y te pones idiota y después ya recapacitas este y tal y creo que sí podría arrepentirme de no tanto de de haber hecho algo sino de no de no haber si a mis papás ya les he pedido disculpas por algunas cosas tal vez tal vez otras cosas que hubiera podido hacer económicamente me refiero a cuidar mejor un poco a cuidar mejor la plata en algún momento o o haber hecho más viajes en fin pero uno toma las decisiones que toma mira ahí te saludan de Rusia hello from Russia and thank you so much Victoria bueno un idioma que no hablas y te gustaría aprender árabe porque mi familia es palestina suena bien complicado pero siempre lo he escuchado he crecido escuchándolo un poco no tanto mi mamá mi abuela ahí se saben palabritas pero si yo iba al club árabe o a la playa y estaba en Santa María y estaba y estaban hablando todos los los tíos las tías árabe sí que tenía tengo una amiga que bueno la veo hace años pero ella hablaba era muy bonito sí tal vez ese idioma pero nunca no se me ocurrió hacerlo en realidad ahora que me lo preguntan lo he pensado pero no bueno ahí te di ahí te di otro motivo para que te entretengas claro ahí te saludan de Colombia también que están en un momento difícil ahora social un abrazo a todos los colombianos quiero preguntarte quiero cerrar con Perú para cerrar esta hermosa hermosa charla ¿qué extrañas del Perú? a mi esposo a mi perro a mi familia pero ahorita como todavía van dos meses y medio todavía no he tenido tiempo de extrañar tanto al Perú todavía es el inicio de una aventura entonces pero me imagino que se extraña porque tu país es tu país más allá de dónde estés o de cuánto te pueda gustar otra ciudad yo creo que debe haber alguna algo familiar que se extraña ahora Ciudad de México por lo menos se siente ahí se parecen un poco hay una cierta sensación de familiaridad también lo sentí también lo sentí también cuando estuve en la ciudad sí 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 pero bueno está bien también salir de la de la comodidad de la zona de confort que le llaman que nunca había entendido muy bien qué quería decir pero yo lo entiendo ya lo entiendo a veces estar incómodo te ayuda a hacer cosas que que se han quedado ya a la targada es bueno también interesante la vida es muy interesante exacto una ciudad en Perú donde te comprarías una casita un lugar para vivir el norte tumbes o piura cerca puntazada a la playa sí te gusta la playa digamos te doy tres opciones te vas de vacaciones no te lo pregunté te dan tres tickets a Colorado a la nieve a Aspen a la playa al Caribe te doy estas opciones a la montaña a lo mejor a una cabaña o a una ciudad a lo mejor te dicen no a pasear por New York París a dónde vas primero ay 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 es que depende de la ciudad y así me dice París bueno que ya he estado que es precioso la montaña no sé no soy tan buena para el campo y la montaña playa playa sí te vas al Caribe a una isla sí ahora me gustaría más ir al Mediterráneo en realidad las playas de Italia de esa zona que no estaba ahí o sí pero sí playa bueno como bueno perfecto como bueno yo viví en Perú puedo dar fe de la comida si bien no soy de comer todo soy muy especial pero es espectacular ¿qué cuál es tu plato favorito? eso te lo tengo que preguntar como peruana bueno yo dejé de comer carne hace unos años pero cuando comía carne era el arroz con pollo y la papa la huancaína me parece deliciosa no soy vegana pero dejé de comer carne por los animales en realidad y hace bien me siento mucho más limpia mucho más ligera le hace bien al cuerpo pero pero claro hay cosas que son ricas que ya no ya no como el arroz con pollo me encanta el arroz con pollo y la papa la huancaína era un arroz con pollo me anoto qué rico ¿no? sí la papa la huancaína y el ceviche el ceviche me encanta también bueno bueno y quiero cerrar con que digas nos digas un poquito bueno como no como sueñas el Perú porque eso viste todos es una pregunta para mí media no tonta pero uno quiere lo mejor para su tierra su país su gente pero el primer a ver si tuvieras que elegir algo lo primero bueno para Perú la necesidad la prioridad número uno para que el Perú como bueno tantos países tengamos que mejorar ¿cuál sería? o sea si tenía que ver con una justicia social no sé cómo no sé cómo decir una sola cosa pero tendría que ver con eso y sí con una salud accesible para todos una educación de calidad también accesible yo creo sí bueno y un nivel de empatía que no tenemos pero que tal vez no tenemos justamente por las diferencias que hay o sea está muy agresiva la gente pero en el mundo tal vez también es así yo no sabría decir pero tú entras a las redes sociales por ejemplo y es o sea más que una más que una disposición a reflexionar y a pensar a ver por qué hemos llegado acá qué es lo que estamos haciendo mal todos como ciudadanos hay más bien una disposición a echarle la culpa al otro voy a condenar a este voy a echar la culpa no me importa no necesito pruebas tengo que odiar a alguien alguien tiene que ser culpable alguien que no soy yo hay una necesidad de buscar estudios expiatorios está feo y eso no ayuda pues eso no nos ayuda no no o sea no basta con decir que la gente es ignorante por eso busca esto no no espérate hay que reflexionar un poquito y pensar cómo hemos llegado acá pues no vamos a salir de acá tampoco además ni siquiera es conveniente entonces tal vez sí empatía paz y sí una justicia docear respetado la de la libertad la democracia por supuesto eso está bien pero no una democracia pues para que se mueran de hambre algunos y otros no eso tampoco está bien no sé a grandes rasgos no no estoy no estoy no estoy diciendo que el comunismo está bien la gente está muy asustada no eso no está bien porque eso no eso no ayuda nadie está demostrado este pero tampoco nos ayuda que nos seguimos así que no veamos tantas cosas que han estado ahí que ahora están saliendo a la luz la injusticia social y eso es muy claro y y quiero participarte porque leía preguntas y varias personas en la audiencia nos preguntaban Dani y me gusta que participen para cerrar si vas a si va a volver el teatro porque la gente extraña con esto de la pandemia obviamente cuando bueno no tienes la bola de cristal nadie sabemos cuándo va a pasar esto pero en por ejemplo cuando crees en México ahí está todo cerrado ¿no? los teatros ahí se se nos congeló se nos congeló otra vez ahí te veo ahora sí se había parado un poquito sí ¿cuándo volverá? dices espérate primero quiero decir hay una chica no de mí que apoya compasión que me parece que es una palabra que nos falta mucho y tiene toda la razón este el teatro yo creo que sinceramente que va a volver de verdad cuando estemos vacunados porque sé que había algunas intenciones de abrir los teatros con aforo de 30% pero yo no sé si sea rentable la verdad o sea yo he estado acá en México que ya abrieron los teatros he estado acá pero claro el aforo era de algo así pero el teatro era tan grande que me imagino que esa cantidad de boletos y las entradas no eran tan baratas entonces tal vez valía la pena pero no sé si en teatros no tan grandes que hay en Lima digo Lima porque lamentablemente es básicamente la única región del Perú donde hay realmente teatro hay en otras regiones pero no hay el teatro la temporada no hay una costumbre de ir al teatro entonces yo creo que realmente volverá de verdad cuando estemos todos vacunados me da esa sensación bueno y esta que no la pregunté pero quiero cerrar Netflix mató las novelas así como Blockbuster viste terminó leí el documental y dice Netflix mató Blockbuster o sea al alquilar las películas o no o porque como eso como es las novelas creo que no he escuchado más bien que Netflix quiere empezar a hacer telenovelas eso es lo que he escuchado lo que pasa es que yo no sé la telenovela es inmortal porque yo creo que es un formato que por un lado lo puedes agarrar en cualquier momento es más fácil de ver si son buenas novelas son entretenidas de hecho muchas cosas de las que hace Netflix tienen un tono melodramático aun cuando no sean telenovelas series ahí dice que te extrañan perdón ahí dice te extrañamos en las novelas ay gracias gracias yo también espero hacer una novela así que no la novela no va a morir jamás me parece que no bueno van hecho mil gracias por primero haber aceptado la invitación porque no me conocías segundo tu amabilidad tercero el post que hiciste fue muy lindo te felicito fue hermoso y gracias por la amabilidad la buena onda en serio Dani gracias a ti gracias más bien por la invitación y disculpa que me haya demorado tanto perdón yo a mí se me pasé a veces el tiempo pero gracias la he pasado muy bien muy linda la entrevista te pasaste que te vaya muy bien bueno te agradezco un beso grande cariños a Marco y bueno que se prepare el próximo miércoles te mando un beso bye chao un beso gracias a todos gracias gracias a ti y a todos sí todo el mundo gracias que estés muy bien gracias a ti y a todos que te mando un beso y a todos que te mando un beso